Muy buenas a todos gente de YouTube, si todo salió bien ya tuvieron que haber visto mi video sobre mi primer contacto con el GTA San Andreas Remastered Ahora vamos a probar el GTA Vice City Remastered, he de decir que nunca me lo he pasado y que mejor manera de hacerlo ahora que salieron los remastered y se ven gráficamente hermosos Y están adaptados a los controles que tenemos en la actualidad Antes de empezar con el Vice City, quería decirles que si quieren ver como me paso absolutamente todos los GTA, les dejo el enlace de Twitch en la descripción Voy a estar en Twitch básicamente creo que todo el día, durante todos los días hasta que me acabe el juego y el sábado me va a pasar el juego de Peppa Pig, lo sé, me lo voy a pasar Entonces gente, link en la descripción si quieren verme en Twitch, ahí los esperamos que tenemos una comunidad bien sabrosa y muy cachonda Y pues nada, vamos a probarlo, por aquí lo tengo preparado, tenía aquí el San Andreas, ahora vamos a probar el Vice City Common here bebé, datos guarda en la nube, si, si, tu guarda en la nube, no hay problema, tu guarda en la nube capo, no hay problema la verdad La verdad que acabo de ver el San Andreas y me encantó, me pareció que era espectacular, ahora vamos a ver gráficamente, todo era increíble Vamos a ver que tal está el Vice City, ok, que es mucho más antiguo, vamos, 2003 a lo mejor, a lo mejor no me funen porfa, creo que a lo mejor es 2003, no estoy muy seguro Pero creo que sí, me acuerdo que el Vice City, yo lo jugaba cuando era muy pequeño, creo que por ahí en el 2006 o así En un café de internet, de una señora que se llamaba María, María espero estés viva, tengo años y sabe de ti Y espero estés bien María, y tenía como un café de internet con un montón de PCs y un montón de juegos, el Vice City Me acuerdo que había un juego de Dragon Ball Z que era súper guapo, pero a ver, esta es la intro Ojito, me recuerda un poco a Scarface, a ver Me callo, me callo, disfrutemos de la intro, ok Es exactamente igual que la de Play 2, no ha cambiado, o sea como la de San Andrés, es exactamente igual Yo recordaba esta intro hermano, se escucha súper alta, no me escucho ni mi pensamiento, pero a disfrutar Pero ya mucha intro Después nos quedamos aquí 40 años esperando la intro Pues ya, está bien, ¿no? Pero no es para quedarnos aquí 70 años esperando una intro Ok Es exactamente igual que el del San Andreas WTF Ok, esto es exactamente igual El tema de los gráficos intuyo yo que me los guardó No, calidad de gráfico alta Calidad de texturas alta Vi que me corría bien en el San Andreas Entonces creo que no debería haber ningún problema Vamos a ponerlo en Spanish Creo que este sí fue de España Español de Españita Vamos a darle, gente Recuerda que yo estaba enamorado de esta tipa de la intro del Vice City Que está así en el teaser ¡Samorosa! ¡Está muy sabrosa! Pero bueno, vamos a darle, gente Iniciar A ver qué tal está ¡Uy, loco! ¡Qué guapo el viejo Tommy! ¡Qué sabroso! Ok, ok Vamos a darle, gente Tengo muchísimo hype Recuerden, gente Que si quieren ver toda la serie Me lo voy a estar pasando en mi canal de Twitch Restaurante de Marco Liberty City 1986 Tommy Vicetti ¡Ha! ¡Qué guapo! ¡Qué curioso! Los dos empiezan en Liberty City También en San Andreas Curioso, ¿no? Cuando veanlos walking down the street to their neighborhoods It will be bad for business Bueno ¿Qué vamos a hacer, sony? Se ven muy bien los personajes A ver, se nota que los personajes están un poco cuadriculados Pero la iluminación, las texturas, los colores Me encanta Está muy guapo ¡Colombianos! ¡Hola! A ver, esos refugios cubanos están cortando a ellos Un pedazo de alguna buena acción Pero es todo drogas, sony Ninguna de las familias va a tocar esa mierda Ok ¡Colombianos! ¡Colombianos! Esto lo vamos a omitir, gente Queremos ir al gameplay directamente La historia a fondo la vamos a jugar en Twitch Les recuerdo A ver, ¿qué tal está? La... La... La icónica moto La icónica moto, loco ¡Qué guapo! ¿Qué vas a hacer? Voy a caer por tu oficio mañana Y podremos comenzar a cerrar la acción A ver Creo que Tommy No... ¿Por qué corre así? No me jodas que... Nah, hermano, se ve hermoso Se ve... Oye, pero Tommy está bien hecho Está súper guapo Ok, ok, nice Pero no me digas que corre así, tipo... Nah, yo no puedo tomar en serio Alguien que corre así Tommy, ¿por qué corres así, loco? ¿Por qué? Corre súper raro Parece que tuviera un palo metido en el culo Súbete Parece que tuviera un palo metido en el culo Se lo juro Ok, no pasa nada Vamos entonces Quiero probar directamente Si Tommy puede nadar Porque le hicieron un montonazo de bullying al pobre Cuando se enteraron de que no podía nadar Todos los personales de GTA pueden nadar menos él Hasta Nico puede nadar Y Nico es... Duh Ok, vamos a probarlo A ver si pueden dar la play directamente Aunque me gustaría ver la iluminación que hay aquí Tiene que ser espectacular A ver Dicon Hotel Esto me recuerda Como ya les dije anteriormente A la película de Cara Cortada Es la de Money, hey, money Hey, Tony, money Así, igualito, brutal Bueno, es que es Miami, básicamente También está en Miami Es normal que me recuerde A la película, ¿no? Los edificios están muy bonitos Gente, miren estos hoteles y tal Es que podría pasar Como un juego de la actualidad Está muy bonito Y ese toque como caricaturesco Así como de cartoon Me encanta Parece así como si estuvieras jugando el Fortnite Pero mundo libre Está muy, pero que muy guapa la iluminación Mira, se está haciendo de noche Nah, me encanta, gente Me encanta Muy, pero que muy bonito A ver, ¿qué has encontrado por aquí? Quiero ver el tema de la conducción Porque en el San Andreas Creo que se conduce Igual, básicamente Quiero ver Uh, tremendo carro Quiero ver Cómo es el tema de la conducción, gente A ver Si cambió algo Sí, es distinto Es distinto La conducción en el San Andreas Ah, mira, puedo hacerlo como en el Perfecto La conducción en el San Andreas Es un poquito mejor a mi parecer Aquí se siente la conducción Un poco más tosca Pero igual Imagino que guardaron La esencia, ¿no? Guardaron la esencia De los juegos originales Lo cual está bien Pero, verga, lagazo Creo que el Vice City Pide más que el San Andreas Pero la verdad Está muy bien, gente Está muy, pero que muy guapo Ahora Vamos a probar Vamos a hacer la prueba definitiva ¿Acaso Tommy Puede nadar? Hagan sus apuestas Aunque vean esto 40 años después Hagan sus apuestas ¿Acaso Tommy Puede nadar, gente? ¿Puede ser, pa? Puede ser Tommy Hazlo por tu familia Por toda la gente Que te hizo bullying Porque vivías en el pinche Miami Y no sabías nadar, cabrón O sea, el que vive en Miami No sepa nadar un poco ¡Virga! ¿Y ese tiburón? Hermano, pero Es un megalodón Pero Tommy Hermano, ¿qué hace este tiburonzote aquí? Eso que me dicen todas Pero Locura Eso es de Parece de hule, ¿no? Pero Loco, esto aparecía en el original Pero Tremendo tiburonzote, loco Bueno, Tommy Total Vamos a tirarnos al agua Demuestra que sí puedes nadar Con este rolón de fondo ¿Quién dijo, amigo? Si te conozco mucho más En la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Y se desapareció el tiburón Bueno, no da igual Si la miras Matarán Pan, pan, pan ¡Tírate! A ver, nada Pueden pasar Veinte mil años Que Tommy No nada No nada El cabrón No nada Pero para nada No me jodas Qué hermoso se ve Hermano Qué bonito Me parece que los colores Son mucho más vivos Que en el de San Andreas Hermano Se ve hermoso Qué guapo se ve Me gusta muchísimo, gente Me encanta cómo se ve, loco Aquí podemos hacer La ambulancia del perreo Que si quieren sabe Qué es la ambulancia del perreo Por favor Los espero en Twitch, gente Les voy a dar una pequeña prueba Para que más o menos sepan Qué es la ambulancia del perreo ¿Va? Ambulancia del perreo Si no te mueres Te matamos nosotros Les di la prueba De la ambulancia del perreo Gente Estos fueron Mi primer contacto Con el GTA Vice City Espero les haya gustado Recuerden que si quieren ver Toda la historia Que nos la vamos a pasar La vamos a exprimir Al máximo En Twitch Vayan a seguirme En Twitch, gente Que lo agradecería muchísimo Los dejo con estas Tremendas Tremendas Vistas Loco Qué guapo Hermano Qué guapo Loco Está muy pero que muy bien Hasta podría sacar una miniatura What the fuck El avión Porque va así como Verga Pensé que el avión Si ve mierda Qué guapo Se ve, gente Chau, chau, gente Los quiero Y los dejo Con unas vistas Del hermoso Y guapo Tony Bueno, Tony Tommy Tony por la cara Perdón Tommy Qué guapo Loco ¿Qué sabrá eso?